Atentos, porque hoy desenmascaremos el verdadero estado de salud de Vladimir Putin, mucho se rumora sobre Putin y sus supuestas enfermedades. Hoy en este vídeo, te vamos a contar toda la verdad sobre su salud y que le espera en este tema a este líder comunista. Mis amigos, la salud del presidente ruso, Vladimir Putin, que cumple 70 años en octubre, es objeto de todo tipo de rumores, lo que revela la falta de información sobre el bienestar del mandatario, que ordenó la usurpación de Ucrania el 24 de febrero. Recordemos mis amigos, que Vladimir Putin fue tratado de cáncer en abril, según afirmaciones de Estados Unidos. Un nuevo informe de inteligencia occidental reveló el crítico estado de salud del presidente ruso, Vladimir Putin, de quien aseguran, padece un cáncer avanzado desde hace varios años. Según un espía ruso, Putin le quedan tres años de vida, nos dicen que tiene dolores de cabeza y cuando aparece en la televisión necesita papeles para lo que va a decir. Pero mientras el presidente ruso envejece y su físico va cambiando a lo largo de los años, su cara parece hinchada, sus movimientos parecen a veces tensos, las especulaciones sobre una posible enfermedad crecen. En ese momento, algunos rumores hablan de baños de sangre extraída de la cornamenta de los siervos siberianos, que supuestamente mejoran la esperanza de vida y el vigor sexual, un método recomendado por el ministro ruso de defensa, Sergei Soyu, originario de Siberia. Según el semanario francés Paris Match, durante las visitas a Francia en 2017 y a Arabia Saudí en 2019, Putin era escoltado al baño por un equipo encargado de recoger sus heces para evitar cualquier muestra que pudiera dar información sobre su estado de salud. Recientemente, la inteligencia estadounidense afirmó que Putin había sido tratado en abril de un cáncer avanzado. El Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos negó ser la fuente de la información. El jefe de la inteligencia ucraniana, el general Kirill Obudanov, dijo por su parte a Sky News que Putin tenía cáncer. ¿Y tú mi amigo qué opinas? Por favor déjame tus comentarios, ya que son de suma importancia para nosotros y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América.